¡Buen día! Está lloviendo, hace muchísimo frío Hoy no tenía pensado grabar vlog Pero como últimamente me estáis pidiendo bastante vlogs Pues he decidido hacer un vlog Ya que hoy nos mudamos Y la casa está hecha un desastre Porque tenemos que quitar todo lo que es nuestro Y llevarlo para el otro piso Ahora voy a desayunar Como siempre, picafé con leche Dos tostadas con filadelfía de perejil Y una con salami vegetariano Y a empezar con todo el trabajo Son las doce y media Llevo toda la mañana limpiando y vaciando la casa Mirad la situación actual El lavabo ya lo he vaciado El comedor también está todo vacío Lo he puesto aquí He sacado las fotos El mapa de Berlín Y aquí están todas las cosas que habían aquí dentro Que también ya lo he ordenado Está todo vacío, ya no queda nada nuestro La cocina es lo único que ya está todo limpio Y que no se tiene que tocar nada Aún me queda mucho trabajo chicos Así que me pongo a ello Vale, por fin Ya he vaciado todo el dormitorio Ya no queda nada Está todo limpio Una habitación menos Ya está todo Más o menos hecho Solo falta poner las fundas del sofá Y están todas las cosas allí Y ya está Fin Alex cansadísimo Porque ha recogido todo el piso Es lo mejor Aquí tenemos muchas cosas Y Alex está sentado encima de una maleta incluso Pero no es todo Aún nos falta cosas Y bueno Supongo que esta semana lo que haremos es recoger Y ahora Dentro de poco Vais a ver el piso nuevo Chicos Por fin Acabamos de llegar al piso nuevo Y os voy a hacer un Super house tour Aunque hay mucha luz Pero bueno Aquí tenemos la entrada Esta es la entrada Aquí tenemos todas las cosas Y aquí está el baño El baño Tiene bañera Aquí está la lavadora Los dueños tienen un bebé Y aquí hay muchas cosas de bebé por todas partes Como eso Es muy cookie el bebé Y nada Aquí está la bañera La pica El baño Una ventana El comedor Que lo que mola mucho Es que tienen aquí un póster De The Anboard Que es un grupo que A Alex y a mí nos gusta mucho De hecho lo vimos en En el festival Cruya Y nada Entramos Y Tachán Es super grande Aquí tiene una ventana Aquí una mesa La cocina La cocina está dentro del comedor Ahí está la terraza Y ahí a la derecha Está la habitación Entonces la cocina Es pequeñita Pero bueno Suficiente Y nada Aquí está la cocina Voy a ir al armario con un espejo La cuna del bebé Es muy cookie la verdad Este sofá se hace cama Y ahí No sé si lo veis Pero tienen un proyector Podremos ver pelis con el proyector Que mola mucho Y nada Básicamente es esto Vale Ahora os enseño La terraza Que es lo más guay de todo el piso Bueno este es el jardín Terraza Súper chulo Tiene ahí un balancín Una mesita Y mirad Que enorme El jardín Todo lleno de plantas Y de árboles Súper cookie Es lo que más nos gustó De este piso Y si vamos por aquí Tenemos La habitación Y nada Aquí hay un Un armario con un espejo La ventana La cama Y mirad Que bombilla Más hipster Y más guay Este es nuestro nuevo piso A ver que tal Es vivir aquí Y nada Ahora vamos a Bueno yo voy a descansar Porque llevo todo el día No he grabado mucho Pero es que llevo todo el día Recogiéndolo todo He vaciado todo el piso Y estaba lleno de cosas Así que nada Voy a descansar un ratito Me voy a duchar Y luego ya os grabo Para la cena Alex ha ido a comprar Un poco de comida Y con esto Venía esto Así que voy a probar A ver que tal Sandwich de cheese and chips A ver que tal está esto Y el mejor queso del mundo mundial Old Amsterdam Queso de minero Parece como con filadelfia ¿No? Encima filadelfia con perejil Mmm Petísimo Bueno hasta aquí el vídeo de hoy Porque estamos súper cansados Y ya vamos a comer algo y dormir Así que nada Espero que os haya gustado el vlog de hoy Y nos vemos otro día En otro vlog Mua